Música ¿Cómo están? Muy bien Muy bien, yo más o menos yo más o menos en la garganta ando un poco mal vamos a repasar un poco algunas preguntas por ejemplo ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luis Luis, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Diego Diego, ok ¿De dónde eres? Yo soy de Corea Muy bien, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Malasia De Malasia, muy bien ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Directamente ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy Yo soy Yo soy Coreana Yo soy Malasia Yo soy mexicana Yo soy Yo soy Ajá Bueno, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21 años 21 o 21 21 años 21 años Muy bien Ajá Y ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo Bueno, vamos a continuar Hoy vamos a empezar a lección número 6 Y es ¿A qué se dedica tu papá? ¿A qué se dedica tu papá? If you are going to ask for occupation For profession and occupations La pregunta es ¿A qué se dedica tu papá? Vamos a estudiar las profesiones We are going to introduce the family members Introducing profession and occupations Ok Entonces, si vamos a preguntar ¿A qué se dedica tu papá? ¿A qué se dedica tu mamá? ¿A qué te dedicas? Ajá Directamente Entonces, tenemos que saber las profesiones Y o las ocupaciones Vamos a ver en este caso Por ejemplo, es una lección Un diálogo De dos niños Y Es Carlitos y Pedrito Carlitos dice Oye, Pedrito ¿A qué se dedica tu papá? Él es veterinario Trabaja en el zoológico de Chapultepec ¡Guau! Es un zoológico muy grande y muy bonito ¿Y tu mamá también trabaja? Sí Ella es cantante de ópera Qué interesante Un veterinario con una cantante de ópera Entonces, aquí Oye Oye, Pedrito Oye 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 When you are going to start a conversation with somebody Usually, you say Oye, oye, listen Ajá Ajá Oye, Pedrito ¿A qué se dedica tu papá? Ajá What is the occupation of your father? ¿A qué se dedica tu papá? Ok Él es veterinario ¿Veterinario? ¿Sí saben qué es? ¿Qué significa veterinario? ¿Veterinario? Veterinario Es el doctor para los animales Ajá, para los animales, ¿verdad? Entonces, trabaja en el zoológico de Chapultepec Trabaja en el zoológico, en el zoo Zoológico significa zoo De Chapultepec ¡Wow! Es un zoológico Muy grande, 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 grande ¿Qué significa grande? Big Y muy bonito Y muy bonito Y tu mamá también trabaja Y tu mamá también trabaja Sí, ella es cantante Cantante ¿Qué es cantante? Singer De ópera Que interesante Un veterinario con una cantante de ópera Bueno La pregunta es ¿A qué se dedica tu papá? ¿A qué se dedica tu papá? Él es veterinario Vamos a estudiar las profesiones Ok Vamos a checar todas las profesiones A ver, por ejemplo, aquí en esta es La secretaria La secretaria La maestra El fotógrafo El fotógrafo La estilista La estilista La periodista Periodista Y el albañil El albañil El albañil Entonces, a ver, otra vez Ella es la secretaria La secretaria La maestra La maestra El fotógrafo El fotógrafo El estilista La estilista La periodista La periodista El albañil El albañil El albañil Aquí, ¿qué sería? La maestra La maestra La maestra Ella es la maestra La secretaria La secretaria El fotógrafo El fotógrafo La estilista La estilista La periodista La periodista El albañil ¿Qué significa periodista? Periodista Journalist Periodista Ok A ver, otra vez La secretaria La maestra La maestra La maestra La estilista La periodista Y El albañil La pregunta es ¿A qué se dedica Tu papá? ¿O qué se dedica Tu padre? ¿A qué se dedica Tu mamá? ¿A qué se dedica Tu madre? You can ask This kind of question ¿A qué se dedica Tu papá? Él es albañil Vamos a Practicar Estas dos preguntas ¿A qué se dedica Tu papá? A ver, repitan ¿A qué se dedica Tu papá? ¿A qué se dedica Tu papá? ¿A qué se dedica Tu papá? O ¿A qué se dedica Tu padre? Ajá Ustedes pueden decir ¿A qué se dedica Tu papá? O ¿A qué se dedica Tu padre? Ok Él es albañil ¿A qué se dedica Tu mamá? Ella es secretaria Ella es secretaria Ok Estas dos preguntas Estas dos preguntas Vamos a practicar ¿A qué se dedica Tu papá? Y ¿A qué se dedica Tu mamá? Entonces, practiquen Con ¿A qué se dedica Tu? Y Vamos a Usar Estas profesiones ¿A qué se dedica Tu papá? ¿A qué se dedica Tu mamá? Él es albañil ¿Y a qué se dedica Tu mamá? Ella es secretaria Ok Bueno Entonces, a ver Vamos a preguntar Vamos a practicar Rápidamente Memorícese La pregunta ¿A qué se dedica Tu papá? ¿A qué se dedica Tu mamá? A ver Nada más Atención Aquí hay que tener cuidado Pay attention Pongan atención Aquí es Secretaria Este es Femenino Masculino Sería Secretario Secretario El secretario Aquí Maestra Es femenino Masculino Sería Maestro Fotógrafo Femenino Femenino Sería Fotógrafa La estilista El estilista Es el mismo Ajá La periodista El periodista El periodista El albañil Pienso que el albañil Solamente hay masculinos Ok Entonces vamos a Rápidamente ¿No? Ok ¿A qué se dedica Tu papá? ¿A qué se dedica Tu mamá? ¿A qué se dedica Tu papá? Es Eh Atención En la respuesta En la respuesta El es albañil Por favor En la respuesta Don't use Article Por ejemplo Aquí El es albañil Ella es secretaria You don't say Ella es la secretaria ¿No? Ella es secretaria Ok Solamente así Continuamos Vamos a continuar Con las profesiones A ver Ella es La safata La safata La safata La safata El chofer El chofer El peluquero El peluquero La modista El sastre La cajera La cajera A ver otra vez Es la safata La safata La safata El chofer El chofer El peluquero El peluquero La modista La modista El sastre Y la cajera. Ok. A ver, repetimos otra vez. Traten de memorizarse. La zapata. El chofer. El peluquero. La modista. El sastre. La cajera. La cajera. Aquí. La zapata. El chofer. El chofer. El peluquero. La modista. El sastre. El sastre. La cajera. La cajera. A ver, try to don't read. No lean, por favor. No lean. Ajá. Aquí es. La zapata. El chofer. El peluquero. La modista. La modista. El sastre. El sastre. La cajera. Muy bien. Ah, a qué se dedica tu tío? Tu tío. A qué se dedica tu tío? Qué significa tío? Es ankle. Ankle. Ajá. A qué se dedica tu tío? Él es chofer. Y a qué se dedica tu tía? Antí. Tía significa antí. Ella es cajera. Ella es cajera. Tía. Ok. A qué se dedica? A ver, entonces, vamos a practicar. A qué se dedica? A qué se dedica tu tío? A qué se dedica tu tío? El chofer. Él es chofer. Ajá. A qué se dedica tu tía? Ella es la modista. Ella es modista. La no. Ajá. Ella es modista. In the answer, you must take away the article. Ok. A qué se dedica tu mamá? Ella es maestra. Maestra. Ok. Usen ahora estas. A qué se dedica tu tía? No tengo tía. Ay, no tiene tía. No tiene tía. Muy bien. Ella no tiene tía. Ay, no. A qué se dedica tu tío? Él es tío. Chofer. Chofer. Él es chofer. Ok. Muy bien, ¿no? A ver, practiquen rápidamente con estas profesiones. ¿A qué se dedica tu tío? ¿A qué se dedica tu padre? ¿A qué se dedica tu tía? Rápidamente, rápidamente. Ahora es el siguiente ejercicio. A ver, mucha atención. I recommend you, durante la práctica, practiquen con las profesiones difíciles. Practiquen con las profesiones difíciles, porque tienen que memorizar. Las fáciles, maestro, maestra. Es muy fácil. ¿Qué es tu mamá? Maestra. ¿Y tu papá? Maestro. ¿Qué es tu tía? ¿A qué se dedica tu tía? Maestro. Ok. Entonces, aquí en este caso, vamos a practicar. Ella es mi madre, es maestra. Él es mi tío, es chofer. Imaginen, imaginen que estas son fotos, fotos de su familia. Ok. De su familia. Entonces, pero saben, mamá, que es madre, padre, tío y tía. Solamente. Solamente. Vamos a practicar con mamá, papá, tío y tía. Solamente. Entonces, van a presentar, van a presentar a estas personas. Ella es mi todas. Ella es mi madre. Es maestra. Es maestra. Él es mi tío. Él es mi tío. Es chofer. Él es mi tío. Es albañil, él es mi padre, fotógrafo, aquí, él es mi, solamente es el tío, vamos a aprender otras, por ejemplo, tu abuelo, abuelo, abuela es gran, gran padre y gran madre, abuelo o abuela. Entonces, él es mi abuelo, él es, él es peluquero, ella es mi tía, ella es mi tía, es modista, modista y ella es mi abuela, ella es cajera, ella es, vamos a aprender otra vez, hermano, hermana, ¿qué significa hermano, hermana? Hermano. Tu hermano, tu hermano, tu hermana, hermano, brother and sister, ajá, tu hermano, tu hermana. Entonces, a ver, ella es mi hermana, ella es secretaria, él es mi tío, es, ¿qué profesión tiene? Es cantante, en este caso es periodista, 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 periodista. Y él es mi hermano. Sastre, 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 sastre. Ok. El siguiente, esta, esta es la dependienta o también puede decir la vendedora, la vendedora. Este es el juez. El juez, juez. El abogado. Este es el pintor. Este es el pintor. El pescador. Y es la cocinera, el cocinero. El cocinero. A ver, vamos a repetir. A ver, vamos a repetir. La dependienta. La dependienta. La vendedora. La vendedora. El juez. El abogado. El pintor. El pescador. La cocinera. La cocinera. El cocinero. La dependienta. La dependienta. La vendedora. El cocinero. La dependienta o la vendedora. El juez. El abogado. El abogado. El pintor. El pintor. El pescador. La cocinera. La cocinera. El cocinero. ¿A qué se dedica tu hermano? ¿A qué se dedica tu hermana? Bueno, ¿a qué se dedica tu madre, tu tío, tu tía, tu abuela, tu hermano? ¿A qué se dedica? A ver, por favor, vamos a practicar con estas profesiones. A practicar con estas profesiones, ¿ok? Vamos a preguntar, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica tu primo? ¿A qué se dedica tu prima? ¿A qué se dedica tu tío? ¿A qué se dedica tu tía? ¿Ok? Continuamos. Continuamos con el, este es el botones. 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 El carnicero. El camarero. El mesero. El panadero. El taxista. El piloto. ¿Cuánto? Ok. El botones. El botones. Ajá. El botones trabaja en, el botones trabaja en el hotel, ¿verdad? Ajá. Lleva las maletas. El carnicero. El carnicero. El carnicero. El camarero. El camarero. O el mesero. El mesero. El camarero. El mesero. El panadero. El el panadero. El panadero. El taxista. El pasista. El piloto. El parnicero. El carnicero. El camarero o el mesero, el panadero, el taxista, el piloto, muy bien, dice es carnicero tu primo, es carnicero tu primo, dice no, atención con la pregunta, aquí en esta pregunta es a qué se dedica, a qué se dedica, what is the occupation of your father, your mother, etc. Aquí en la pregunta es carnicero tu primo, the question starts with ver, when the question starts with ver, the answer is si o no, say no, el no es carnicero, no, el no es carnicero, el es taxista, ok? ¿Es panadera tu prima? No, ella no es panadera, ella es mesera, ella es mesera. A ver, repiten por favor, ¿es carnicero tu primo? ¿Es carnicero tu primo? No, no, él no es carnicero, él no es carnicero, él es taxista, no es taxista, ¿es panadera tu prima? ¿Es panadera tu prima? No, no, ella no es panadera, ella no es panadera, ella es mesera, ella es mesera, ok? ¿Es maestro tu primo? No, él no es maestro, él no es maestro, él no es maestro, él no es maestro, es maestro, él no es mi cuestaña, ¿qías lo que no es maestro? Ok, es cajero tu abuelo, es cajero tu abuelo, es cajero tu abuelo, no, ella no es carnicero, es maestro, cajero, cajero, él es carnicero, él es carnicero, etc, etc, ok? Ok, now you are going to do in this way. A ver, entonces, vamos a practicar con estas profesiones solamente. Es, ok, ahora continuamos con, van a presentar a los miembros de la familia, dice, a ver, continuamos, eh. Ahora, estos son los miembros de su familia y tienen que describir, tienen que describir sus fotos. Por ejemplo, aquí, ella es mi hermana, es cocinera. Ella es mi hermana, es cocinera. Él es mi primo, es mesero o es camarero. Ella, ella es mi madre. Es, ¿qué? Vendedora. 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 Él. Él es mi primo. Ok, él es mi primo. Es. Es. Es botones. No. Es abogado. Es abogado. Pero, ¿quién es? Es tu, tu tío, tu hermano, tu padre, tu... Él es mi tío. Él es mi tío. Es taxista. Él es mi abuelo. Él es mi abuelo. Es juez. Es juez. Es panadero. Es panadero. Mi tío. Mi tío. O mi primo. Es pintor. Es pintor. Él es... Hermano, amigo, pueden poner aquí. Él es mi amigo. Él es pescador y... Él es mi... Él es mi papá. Él es mi papá. Él es mi papá. Mi novio. Él es mi papá. Es piloto. El... Él es mi novio. Es piloto. Ok. Entonces, a ver, van a practicar rápidamente. Practíquenlo rápidamente. Ella es... es la enfermera. Ella es la enfermera. el policía el arquitecto el bombero el doctor o el médico y el cartero ¿qué significa cartero? postman aquí esta es enfermera entonces policía arquitecto bombero doctor, médico y cartero a ver vamos a repetir por favor esta es la enfermera la enfermera la enfermera el policía el arquitecto el bombero el doctor el médico el cartero la enfermera el policía el arquitecto el bombero el doctor el médico el cartero el cartero el cartero la enfermera la enfermera el policía el policía el cartero el cartero el cartero el policía el cartero el policía el cartero el cartero el cartero el cartero ¿Es policía tu cuñado? No, él no es policía Él es doctor ¿Es arquitecta tu cuñada? No, ella no es arquitecta Ella es enfermera Ella es enfermera, ok Entonces, por favor, vamos a practicar con Practique con estas profesiones, por favor Ok, es A ver, continuamos Continuamos con el siguiente Que este es el dentista El dentista, el carpintero El electricista La recepcionista La cantante Y la sirvienta Sirvienta ¿Qué significa sirvienta? ¿Qué significa sirvienta? ¿Eh? Maid Dentista Este es el carpintero, el electricista, la recepcionista, la cantante y la sirvienta Ok A ver, repitan por favor El dentista El dentista El dentista El carpintero El electricista La recepcionista La cantante La sirvienta La sirvienta La sirvienta El dentista El carpintero El electricista La recepcionista La cantante La sirvienta La sirvienta No, él no es carpintero, él es electricista Es sirvienta tu nieta No, ella no es sirvienta Ella es dentista A ver, vamos a practicar Repitan por favor ¿Es carpintero tu nieto? ¿Es carpintero tu nieto? ¿Es carpintero tu nieto? ¿Es carpintero tu nieto? No, él no es carpintero No, no es carpintero Él es electricista No, ella no es sirvienta Es dentista Ok, this is the last one And they finish the vocabulary profession ¿Qué significa cantante? ¿The rest ok? Ajá Bueno, a ver, entonces Bueno A ver, este A ver, atención Ahora Por favor Van a describir Describan a su familia Por ejemplo En este caso Ella es mi cuñada Sorry Ella es mi cuñada Es cantante Él es mi nieto Es vomero Ella Ella es Ella es quien? Mi hermana Ella es mi hermana Ella es Prima Prima Es Enfermera Enfermera El es mi novio Él es mi novio Él es mi novio Él es mi novio Él es mi novio Abuela. ¿Cartero o carpintero? Carpintero. 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 ¿A qué? Mi prima. Recepcionista. ¿Él? Carpintero. Ok. A ver aquí. Feria. ¿A qué se dedican estas personas? Fotografo. ¿Él es? 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 Periodista. Periodista. ¿Él? Él. Él. Por favor digan completo. ¿Él es? Albañil. Albañil. Ella es secretaria. Ella. Ella es. Azafata. 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 ¿Él es? Ellas son. Ellas son. Azafata. Ella es. Modista. Modista. Ella es. Él es. Azafara. El, otra vez, él, él es pintor. Pescadores, 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 porque es plural. Él es cochinero, enfermera, mesero, camarero, cartero, enfermera, él es cantante. Él es bombero, él es panadero, él es peluquero, peluquero. Él es peluquero. Él es peluquero. Abogados. 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 Él es abogado. Él es abogado. Ok, entonces, I think, a ver, I don't know if, sorry, 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 here. Vamos a ver, tienen esta lista de las profesiones y ocupaciones. Aquí está el masculino y femenino. El mesero, para masculino y para femenino es la mesera. El camarero y femenino es la camarera. El vendedor. El vendedor. La vendedora. El enfermero. La enfermera. El doctor. La doctora. El maestro. La maestra. El panadero. La panadera. El peluquero. La peluquera. La peluquera. La peluquera. La peluquera. El actor. La actora. No. La actriz. La actriz. La actriz. La actriz. Ajá. El actor y femenino es la actriz. Aquí, atención, eh, en la actriz. El bailarín. La bailarina. La bailarina. El director. El director. El director. El pintor. La pintora. El profesor. La profesora. El abogado. La abogada. El sirviente. La sirvienta. El contador. La contadora. El fotógrafo. La fotógrafo. El mecánico. O la mecánica. Actualmente, creo que esto es solo para hombres. Nunca veo un mecánico femenino. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No, ok. Continuamos con estas profesiones. Es igual, masculino y femenino es igual. Igual que significa el mismo. Por ejemplo, aquí el periodista femenino, la periodista, el artista, la artista, el taxista, el cantante, la cantante, el estilista, la estilista, el dentista, la dentista, el astronauta, el estudiante, la estudiante, el modelo, la modelo, el presidente, la policía, la policía, el juez. La juez. A ver, el A es profesor o maestro. B. B. ¿Qué es? ¿Qué es? Juez. Juez o puede ser también abogado. Ok. La C. Doctora. 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 H. Secretaria. D. Cartero. Cartero. E. Es músico. 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 F. 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 Estudiante. Estudiante. La G. Es granjero. 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 H. Cantante. Cantante. Enfermera. J. K. Sirvienta. L. Abogado. M. Policía. Policía. Arquitecta. Ñ. Cocinero. O. Bueno. I feel very cold, no? Maybe we can, maybe off the, it's here, because it's too cold, no? Ahorita, a ver un momento. Este, esta es una canción, vamos a, ¿qué significa canción? Una, song. Ahora es la parte cultural, la parte cultural es una canción sobre las profesiones, la canción es bómboro, quíñá, 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 quíñá. Entonces, aquí dice, ya los, ya los locutores lo saben, lo saben. Los locutores, ¿qué significa locutores? Acá está. Los locutores lo saben, lo saben. Es, they know it, they know it. Ya los locutores lo saben, lo saben. The broadcaster, they already, they already know it, know it. Y a los periodistas, 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 ¿qué significa periodistas? Journalists. Los saben, lo saben. Los saben. Los saben, they know it, they know it. What can I think they know it, eh? Los saben, los saben. Ya los ingenieros lo saben, los saben. Ya los ingenieros lo saben, los saben. Todos los del poli, todos, everybody from el poli. ¿Qué significa poli? Es politecnico. Politécnico. Todos los del poli lo saben, lo saben, lo saben. Ajá, lo saben. They know it, they know it. What kind of thing they know it? El bómboro kiñá, quíñá. Bómboro kiñá, quíñá, quíñá, quíñá. Actually, it's the read, no? The way, this read is for dancing. Everybody, they know it. Ajá, el bómboro kiñá, quíñá. Vamos a leer. Ya los locutores lo saben, los saben. Ya los periodistas lo saben, los saben. Ya los ingenieros lo saben, los saben. Todos los del poli lo saben, los saben. Todos los del poli lo saben, los saben. Bómboro kiñá, quíñá. Bómboro kiñá, quíñá. El bómboro. El bómboro. Bómboro kiñá, quíñá. Bómboro kiñá, quíñá. El bómboro. Bómboro kiñá, quíñá, 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 el bómboro. A ver, vamos a ver. 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 Ok. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre él y un? Si no te digas el nombre del hospital, te digas un. Si te digas el nombre del hospital, te digas el. Aquí, los meseros trabajan en el restaurante La Campana. You are telling the name of the restaurant. En un restaurante, you don't say the name. I think, I think, only the last, last, last exercise. Sorry, because of the. En la página. ¿Qué horas? ¿Qué horas tienen? How? I think. You try, no? Try very fast this exercise. En la página. En la página. A mis hermanos, a ver. En la página ciento cinco, eh, 105. Mi madre no, you must choose the correct verb. Trabajo, trabaja, trabaja, is. Choose the correct. Ella es secretaria, actriz, ama de casa. Mi madre no, no trabaja. Ella es ama de casa. Mis hermanos, mis hermanos, you know, trabajan en un restaurante. Ellos son meseros. El siguiente, mi primo trabaja en una escuela. Él es maestro. Mi abuelo trabaja en un almacén. Almacén significa department store. Departamento store, like Jasko, like this kind of big department store. Él es vendedor. Cinco, mi novio trabaja en un banco. Él es cajero. El seis, mi prima trabaja en una oficina. Ella es secretaria. Muy bien. Yo no trabajo. Soy estudiante. Mi padre trabaja en una oficina. Él es abogado. Muy bien. Until here. Ardinero es gardener. Sí. Bueno, hasta aquí ya terminó la clase. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.